¡Suscríbete al canal! No fue mi intención ¡Quítate! ¿Cómo que no fue tu intención? Si yo misma estoy viendo que le pisaste los zapatos a mi amiga ¿Qué dirías si yo pisara los tuyos? Aunque viéndolo bien, eso que traes, no sé si se le pueda llamar zapatos Señores, rogamos acercarse al punto de partida Estamos por iniciar la competencia Vámonos, amiga No saques por culpa de eso, nos quedamos fuera de la competencia ¡Y ni se te ocurra cruzarte por mi camino! ¡Suscríbete al canal! Amiga Mira nomás quién va a participar en la carrera La pobretona que mis zapatos tiene Oye, ¿qué crees que haces aquí? Esto es una competencia, no nos estamos yendo a las vacas Solo tienes que te ocurra meter en nuestro camino Bien señoritas, una vez dadas las indicaciones respectivas Pues no me queda más que desearles el mayor de los éxitos en esta dura prueba de resistencia Vamos a comenzar ¿Listos? ¡Vamos! 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 Vamos Amiga, ¿te encuentras bien? Levántate, ¿qué nos va a pasar la pobre tona? Levántate. Date ya, mira ya. Ya viene. Nos va a pasar la pobre tona. ¿Qué les pasa? ¿Yo qué les he hecho? Te advertimos que no te metieras con nosotras. Dijimos que crees que nos ibas a ganar. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Qué te pasó? Levántate. Vamos, tú puedes. Dale, que tú puedes. Dale, dale. Corre. Bueno, ha pasado una hora con 36 minutos, 54 segundos. Seguimos a la espera de las competidoras, estas atletas de hierro, que están ya cerca a los 200 metros de recta, que van a pasar la línea de meta. Y podemos ver ya a la participante colombiana, esta meta. Coméntenos ustedes, Joel. Así es, compañeros. Vemos que la colombiana va a ser, que era así un liderato. ¡Vamos! Pero, sorpresa, sorpresa. ¡Ecuador, Ecuador, Ecuador, Ecuador! ¡Ecuador, Ecuador, Ecuador! ¡Va solamente a Ecuador! ¡Vamos, Ecuador, Ecuador! En primer lugar, vemos que al final, remató, 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 remató en los cien últimos metros. El afán de menospreciar a las personas por su manera de vestir y proceder es el reflejo de nuestros valores. Recordemos que la sencillez y perseverancia humana proviene de un corazón transparente, humilde y no de algo material.